Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Para la comida de hoy vamos a preparar contramuslos de pollo a la mostaza, siendo los ingredientes que vamos a emplear en su elaboración los siguientes. Un kilo de contramuslos de pollo sin piel, una cebolla, dos dientes de ajo, 50 gramos de mostaza, perejil, pimienta negra molida, 250 mililitros de caldo de carne, aceite de oliva y sal. Echamos en el mortero los ajos pelados y partidos por la mitad y el perejil picado. Y lo machacamos bien. Ponemos la carne en un bol, salpimentamos, añadimos el majado y mezclamos muy bien. Ponemos una cacerola en el fuego moderado y añadimos 60 mililitros de aceite de oliva. agregamos la cebolla troceada y la freímos hasta que esté tierna. A los 7 minutos ya está la cebolla tierna y añadimos el pollo. Y cocinamos hasta que este esté dorado. A los 20 minutos de haber añadido el pollo, agregamos la mostaza. cocinamos durante 3 minutos. Añadimos el caldo y seguimos cocinando hasta que este se haya consumido. A los 30 minutos ya se ha consumido el caldo y ya está bien hecha la carne, apagamos el fuego y emplatamos. Y aquí tenemos listos para comer estos deliciosos contramuslos de pollo a la mostaza. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.